La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió desde el pasado 15 de octubre las modificaciones que se le realizaron a la Ley del Notariado del Estado de Michoacán y que aprobó la pasada legislatura el 7 de septiembre. El presidente de la Comisión de Gobernación, Sergio Báez Torres, informó que dicho amparo resalta tres observaciones que deben analizarse toda vez que se busca dar marcha atrás a lo aprobado. Comentó que dicho documento ya está en el jurídico del Congreso local. Las observaciones están relacionadas a la atribución que se le concede al Poder Ejecutivo Estatal para nombrar nuevos notarios en notarías ya existentes. El segundo punto se refiere a la atribución que tiene el Estado para nombrar sustitutos en suspensión de notarías para dar seguimiento a los trámites. Y el tercero, la reducción de la edad para ser titular de una notaría. Es necesario hacer una revisión a fondo, puesto que hay una inconformidad ahí o hay quien no está de acuerdo, pues hay que revisar eso para adecuarlo y que pueda funcionar adecuadamente. La diputada petista Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez expuso que es necesario fortalecer el cuerpo jurídico y los procedimientos en el Congreso del Estado para evitar este tipo de situaciones, toda vez que recordó que en la pasada legislatura el Partido del Trabajo votó en contra por considerar que el tema fue apresurado, sin generarse ninguna discusión y detectarse diversos vacíos en el proceso. Mientras el Congreso no haga una autocrítica de lo importante que es cuidar el procedimiento legislativo, este ejemplo o esta situación se va a repetir en muchísimas ocasiones más.